¿Cuál es el índice de participación? ¿Cómo eso afecta positivamente en sus hogares, en su día de hoy? Bueno, tenemos al camarada Ramón Durán, él es vocero de finanzas, tenemos a la camarada Marlene, ella es vocera de Contraloría, también tenemos a la señora Tilcia Castañeda, que es vocera financiera y mi persona también que está postulando, que soy vocero de medios comunitarios. La mesa se aperturaba a las nueve de la mañana, la comunidad poco a poco asistiendo a la urna a ejercer su derecho al voto, un derecho al voto para la consolidación de lo que es este autogobierno, donde nosotros mismos tendamos esa voz y ese voto dentro de la comunidad para así ayudar a contribuir, a solucionar lo que son los problemas de la comunidad, de las debilidades y organizarnos, que es lo más importante que dice nuestro comandante Buchado.